El Sol de Borín El Sol de Borín 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 Morinque, 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 morinque Me voy pasando José, me voy Yo, yo, yo me voy, me voy a vacilar Me voy a Víctor, José, me voy Te voy a Víctor, me voy Borinque, mira lo que lindo el sol de Borinque Mira lo que lindo el sol de Borinque Mira lo que lindo el sol de Borinque Me voy, me voy, me voy a mi Borinque Mira lo que lindo el sol de Borinque Que yo me quedo, me quedo, me quedo, me quedo en mi Borinque Que bello, que bello es Que linda es la tierra mía La tierra mía, la tierra mía Y que linda, que linda es la tierra mía Borinque Que yo me voy Borinque Soso, caballo, orinque Caballo, caballo, orinque